de la historia de Felipe y Natanael, pero me voy a enfocar más en Natanael, bendito sea Dios. Dice la Biblia que, aleluya, Felipe se encuentra con Jesús, lo mira, bendito sea el nombre de Dios, Jesús lo llama, entonces empieza a seguir a Jesús. Pero Felipe no se detiene ahí, bendito sea el nombre de Dios. Él, me imagino que era amigo de Natanael, cuando usted se pone escudrinando ese evangelio, la mayoría de veces usted ve que menciona, por ejemplo, Pedro y Juan, fulano y fulano de los discípulos que siempre andaban juntos predicando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que cuando Felipe se encuentra con Jesús, aleluya, va y se acerca donde Natanael, bendito sea el nombre de Dios, y le dice, hemos hallado a Jesús, el que dice la ley de Moisés, Natanael, aleluya, según lo que podemos escudriñar, aleluya, él había escuchado de Jesús, aleluya, él había escuchado y quizá leído el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice, porque un hijo no es nacido, aleluya, un niño no es dado, aleluya, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Natanael había escuchado eso, bendito sea el nombre de Dios, pero él no había escuchado de nombre de Jesús, aleluya, porque en este lugar, aleluya, si usted pudiera la palabra, Nazaret solamente se menciona, aleluya, en el Nuevo Testamento, si usted se pudiera escudriñar en el Nuevo Testamento, no aparece en la ciudad, aleluya, en nombre de Nazaret, bendito sea el nombre de Dios. Pero algo me llama la atención, que cuando Felipe va y se acerca a Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús, aleluya, el hijo de José, aleluya, hemos hallado a Dios viviente, príncipe de paz, aleluya, hemos hallado a quien ande, yo quería conocer, aleluya, qué bonito es cuando tú y yo podemos encontrar al Maestro, aún sin importar de dónde éramos, Jesús nos levantó, Jesús nos recató, aleluya, porque nuestro Dios es poderoso, aleluya, y por más que el hombre diga que tú no vas para nada, él te mira con otros ojos, aleluya, aleluya, y yo imagino a Felipe muy contento y gozoso también, hermano, eso es un privilegio encontrarse con Jesús de Nazaret, aleluya, y Felipe va contento a contarle la noticia a su amigo, aleluya, pero Felipe se lleva una impresión, aleluya, usted se imagina cuando usted va dando una noticia buena, cuando usted va contento y fue gozoso, aleluya, y que venga y le tuve el ánimo, aleluya, entonces se siente, pero venga, pero es algo bueno que yo estoy diciendo, aleluya, y Felipe va contento a contarle que hemos hallado a quien dice la ley de Moisés, Jesús, hemos hallado a ese hombre, aleluya, pues lo canta y yo quiero que tú también lo conozcas, aleluya, y dice la Biblia que cuando Felipe le dice a Natanael eso, ay, cuando le menciona a Nazaret, ay, vive el problema, aleluya, porque es lo que pasa, y de la roja puede salir algo hueco, aleluya, y de Juan y Carlos puede haber un profeta, un predicador, porque hay mucha gente que primero empieza, aleluya, busca una justificación, busca nada de lo que es hablar, porque simplemente te mía, pero no conoce tu historia, Natanael viene escuchando de Jesús, aleluya, y simplemente le escuchan que era de Nazaret, ahí empieza el prejuicio, aleluya, porque hay muchas personas, aleluya, que se creen que es el lugar que hace de ti algo, aleluya, pero en esta noche yo vengo a decirte, gloria a Dios, no importa la casa que eres, no importa la familia que eres, siendo familia y atracador de la encuentras, aleluya, eso no importa, lo que importa es como Dios te llame y lo que dice de ti, aleluya, muchas personas te juzgan por apariencias, aleluya, ese, ese vive sentado y a tres o más para nada, aleluya, ese que está ahí, ¿tú crees que va a decir algo? Te tengo lo que dice esa noche, a eso que tú ves tranquilo, sentadito ahí atrás, quizás que no haces nada, esos son los que viven clamando a las tres de la mañana, a eso es que Dios te prevede, aleluya, a eso que tú ves insignificante, aleluya, a eso es coger Dios para renunciar a lo que se creen santo y sabio, aleluya. No es hermanito, es hermanito, es hermanito, es que tú eres un miembro de bancos, aleluya, no eres un miembro para, aleluya, ocupar una silla y no, tú eres alguien importante para Dios, porque todo el que está aquí es importante para Dios, aleluya, no importa que tú no tengas un cargo en la iglesia, aleluya, no importa que tú no tengas un hombramiento de liderazgo, aleluya, lo importante es que tú eres el elegido de Dios, lo importante es que tú eres el profeta de Dios, lo importante es que tú eres la mujer que sabe, aleluya, clavar y afirmar y moverlo al cielo. No importa que no se hable de ti, que tu nombre no se mencione, aleluya, sí, porque hay mucha gente que le encanta que su nombre se mencione, aleluya, fulano de tal, el predicador, el evangelista, el preventa, todo eso le gusta, aleluya, lo importante es que cuando tú eres el profeta es que nadie te conoce, aleluya, cuando Dios te levanta y te salta, aleluya, que el mundo tenga que certificar de quién eres tú, aleluya, eso es lo importante es lo que Dios diga de ti, bendito sea el nombre de Dios, cuanta gente guapa, aleluya, quizás porque no tengas un cargo, no son predicadores, ahí afuera hay muchas almas que se están perdiendo, bendito sea el nombre de Dios, con tu predicar la palabra, con eso es suficiente, aleluya, lo importante no es que yo tenga un nombramiento, lo importante es que mi nombre esté escrito allí en el libro de la vida, aleluya, aquí no vale título, aquí no vale fama, aleluya, lo que cuenta es que tu nombre te haya escrito en ese libro, aleluya, hubo un problema aquí, porque Natanael no me escucha el nombre de Nazaret, hubo problemas, aleluya, eso es de no decir no, cualquier perremaquerita de tal que viene del cabotillo, ay mi madre, oye, si usted tiene que sumachetear un delincuente, si, porque, es que imagínese, es natural de nosotros, nosotros, aleluya, creemos lo que vemos, o lo que escuchamos, aleluya, y lo más lindo de nuestro Dios, que a Dios no me importa, no lo aderezo, aleluya, lo más bonito del Señor, lo que me encanta de mi Dios, que en 1 de Corintios, capítulo 1, 28, dice, y a los vil del mundo y los manopreciados, recorrió Dios, oiga que lindo es nuestro Dios, aleluya, a los que no servían, aleluya, quizás cuando tú estabas en el mundo, nadie te hacía caso, todo el mundo te ofrecía, aleluya, pero un día el Señor no llamó, aleluya, eso que no servía, Dios lo puso a utilizarse, aleluya, eso que no valía nada, aleluya, tú que no valía nada, hoy Dios te ha dado el privilegio, de estar en su casa, adorarlo, yo no sé cuándo, yo me agradecido, hermano, hermano, mire, es simple hecho de nosotros, de estar aquí en esta hora, aleluya, levantando vuestras manos, parecía verla que un privilegio, es más que un gozo, hermano, de la noche, bendito ser nombre de Dios, eso es lo que me canta de mi Dios, que cuando el mundo te menoprecia, tus hermanos te aborrecen, aleluya, cuántas personas te marcan, quizás tú vienes de una familia, que quizás tu padre siempre te marcó con una palabra, tú no sirves para nada, tú no vas para nada, hay mucha gente, hermano, que llevaba esa marca, quizás te decían, tú no vas para eso, mi hijo, tú no sirves para nada, aleluya, pero cuando Dios te cogió y te llamó, aleluya, esos huevos raros, porque hubo uno, aleluya, que somos príncipes del arte, la diva, aleluya, ese muchacho, que en su casa no valía nada, que todo el mundo lo menopreciaba, yo no sé cuándo le ha pasado eso, porque eso es natural, hermano, somos humanos, ese muchacho no sirve para nada, no da para nada, pero viene Dios de eso que no sirve, que la persona, su padre creía que no servía, viene Dios y lo escogen, aleluya, y lo hace príncipes, hace el norte, aleluya, ay, pero qué lindo de Dios, y dice la palabra del Señor, hermano, denle un aplauso a Cristo, aleluya, Felipe es muy contento, de la Tanael, yo me imagino la alegría, el gozo, porque fue que se encontró con el maestro, todo el que se encuentra con el maestro, está contento y feliz, el cristiano no puede tener siempre, una cara más rara, aleluya, a mí me dicen que yo siempre estoy guapa, por eso es mi cara natural, no confunda la cosa, aleluya, no es que yo esté guapa, no, ese es mi físico, hermano, a una persona que te negó la cara así, a ellos siempre están obligando, yo no siempre estoy aburrido, ese es mi forma, mi carácter, hay cristianos que todo el tiempo están aburridos, como que le deben y no le pagan, dicen por ahí, hermano, sonría que Cristo le ama, decía Lili Ávila, no aburrido de Dios, sonría y a las pruebas, aleluya, sonría y a la oferta, bendito ser el nombre de Dios, que mientras más alegría, aleluya, más victorio que tendrá, bendito ser el nombre de Dios, y cuando Felipe va, aleluya, no te observaron, que Nazaret, aleluya, era un pueblo pequeño, según los estudiosos, dicen que quizás, esta ciudad no tenía más de cincuenta habitantes, aleluya, era un pueblito así, pequeñito, hermano, por eso usted ve que cuando Jesús, aleluya, Jesús lo menopreciaron, aleluya, a Jesús siempre le hacían una huelga, y en Nazaret, entonces, si usted se pone en la Biblia, aleluya, Jesús siempre tenía que salir corriendo, hielga de su lugar, aleluya, pero cuando le dice, hemos hallado al profeta, el que dice, la ley de Moisés, entonces la respuesta viene, pero ven acá, yo he leído Isaías, capítulo 9, versículo 6, he leído las palabras, aleluya, que dice que un profeta, aleluya, pero yo no hubiese escuchado ese nombre, Nazaret, pero oiga algo, Natanael, era decanada de Galilea, y era esa ciudad que estaba cerca, es como decir que República Dominicana, y los hermanos de él, él conocía, aleluya, lo que se movía en ese pueblo, en esa ciudad, por eso él se sorprende, aleluya, porque en ese entonces, Nazaret no era un pueblo muy bueno, aleluya, había mucha maldad, hermano, bendito sea el nombre de Dios, por eso llega la duda, Natanael, y dice, pero de Nazaret, puede salir algo bueno, aleluya, no te confunda, bendito sea el nombre de Dios, y de la loca, pueden salir profetas, las naciones, aleluya, claro que sí, bendito sea el nombre de Dios, pueden salir pastores, sí, aleluya, pueden salir misioneras, así, gloria a Jesús, y acaso, Nazaret puede salir algo bueno, aleluya, él como que, dijo, no, espérate, porque yo conozco esta ciudad, somos un santo vecino, y a él, mire, nada, no, él se sintió, se sintió muy contento, para que le mencionó Nazaret, aleluya, es como si le hubieran mencionado el enemigo, como dicen por ahí, y dice la palabra del Señor, aleluya, que entonces para Felipe no se puso a discutir con él, bendito sea el nombre de Dios, y hay algo aquí hermano, cuando el hermano no cree, y no disputa con él, no le da explicaciones, aleluya, y es que Dios sabe lo que está haciendo contigo, bendito sea el nombre de Dios, sí, porque a veces hermano, no, que todo sirve para eso, que aquí te pusieron a eso, no, 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 no le da explicación a nadie, no le da explicación a nadie, bendito sea el nombre de Dios, porque si Felipe hubiese querido, se hubiese querido a discutir con él, y le verán cuando decir, pero venga acá, no, 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 hay gente que tienen que ver con las que creer, aleluya, hay gente que tú le dices las cosas, aleluya, hay gente que están dudando de ti, aleluya, que creen que Dios no va a hacer lo que imprime Dios contigo, Él lo va a hacer, y tendrán que verlo, sus ojos van a ser los primeros que lo van a ver, eso que lo creyeron de ti, serán los primeros, y ver lo que Dios hace contigo, aleluya, ese que te ha menopreciado, aleluya, ese pozo, ese padre que ha menopreciado, y que no ha creído lo que Dios hace contigo, ese será el primer rapaz de milagros que Dios hace contigo, aleluya, eso es lo bonito aquí hermano, que los primeros que no creen en ti, son los primeros que te van a usar, vamos, mire, es verdad, es verdad lo que Dios dijo de él, aleluya, eso es lo que me encanta de eso hermano, que cuando no creen en mí, aleluya, es verdad, yo digo algo, no importa que no crean en ti, lo importante es lo que Dios crea en mí, porque a veces no enfocamos a lo que dice el hombre, que lo que dice Dios de mí, cuando viene a ver, el hombre dice muchas cosas, pero en el reino de los cielos, en tu nombre te he escrito, gloria a Jesús, aleluya, entonces, el antaná, bueno, Felipe le dice, ven y ven, y lo lleva a un eterno maestro, aleluya, pero oiga bien, cuando el maestro, todavía es increíble, no lo vete con el hombre, es que no, es que yo no creo que de la sangre pueda salir algo bueno, porque es que ahí no hay nada bueno, hay lo que hay en delincuencia, aleluya, hay lo que hay en problemas, aleluya, pero de ahí, aleluya, nuestro Dios es tan real, que escogió a Jesús, de Nazaret, aleluya, donde nadie creía que podía salir algo de ahí, por eso, aleluya, el pueblo de Israel no aceptó, aleluya, Jesús, porque creían que Jesús iba a venir en una limosina, quizás, aleluya, y dudaban que quede en Nazaret, Nazaret no hay nada, aleluya, pero ahí de la nada es que Dios hace su obra, aleluya, eso es lo que me gusta de mi Dios, que de la nada, Él multiplica donde no hay gloria, a Jesús, donde la cosa es imposible, ahí es que Dios empieza a manifestar su gloria, aleluya, eso es lo que es bueno de nuestro Dios, aleluya, que cuando la ciencia dice que no, Jesús dice que sí, cuando nosotros decimos no es imposible, es imposible para Dios, aleluya, nuestro Dios es real y poderoso, gloria a Jesús, gloria a Dios, pero ahí a Jesús, aleluya, es aquí un verdadero israelita, le dice Jesús a Natanael, ustedes se imaginan que Jesús, no diga a nosotros, es aquí un buen cristiano, hermano, mire eso es lo mejor, pero Jesús le dice, es aquí un verdadero israelita, ustedes saben que había muchos hipócritas en aquel entonces, aleluya, quizás Natanael estaba meditando, ven acá, y será cierto Jesús, porque dice la Biblia que estaba sentado debajo de una higuera, de un árbol, una higuera, bendito sea el nombre del Señor, entonces Jesús le dice, es aquí un verdadero israelita, aleluya, y Natanael le pone a Jesús, maestro, y comenta tú me conoces, yo me imagino que quizás en ese momento él estaba pensando eso, y viene a mí que te ofre a decirme a mí, es aquí un verdadero israelita, pero comenta tú me conoces, hermano, que Dios no conoce a nosotros, aleluya, eso es importante que Dios nos conozca, aleluya, eso es lo importante, gloria a Jesús, que iba a imaginar Natanael que Jesús ya lo conocía, y Jesús le dice, antes que te sentara el aire, yo te conocía, ay gloria, antes que yo te conocía, oiga bien hermano, desde el vientre de nuestra madre, ya Jesús, había escrito lo que íbamos a hacer nosotros, hoy en día, aleluya, antes de que tú nacieras, Jesús sabía que tú hoy me estás ahí sentando con otro Cristo, antes de la fundación del mundo, ya Jesús me había conocido, ese es el nuestro Dios a quien le servimos, hermano, que no importa, aleluya, los reconocimientos, los que no lo conozcan, lo importante es lo que Dios diga de mí, aleluya, lo de Dios o Jesús, Natanael dice, espérate, es verdad, me callaron una boca, bendito sea el nombre de Dios, así como muchos que no creen en ti, que Dios le va a callar la boca, bendito sea el nombre de Dios, tendrán que testificar lo que Dios ha hecho contigo, aleluya, los que no creen en ti, esas son las primeras que van a testificar lo que Dios hizo contigo, y dice la Biblia, bendito sea el nombre de Dios, que cuando Natanael le dice, Jesús, pero pongo que tú me conoces, y le dice Jesús, ¿crees esto? por cuando crece esto, aleluya, verá los cielos abiertos, wow, que bendición, aleluya, Jesús conocía el corazón de Natanael, no era que Natanael era malo, aleluya, nosotros por naturaleza, muchas veces tenemos prejuicio, no es que tú tengas un malo corazón, aleluya, sino que a veces nos enfocamos en lo que estamos mirando, pero no vemos más allá como Dios ve, aleluya, porque es que tuya os ve diferente a lo que el hombre ve, bendito sea el nombre de Dios, ahora mismo yo como humana puedo ver, ese, 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 no, ese no, usted no da para, y sin embargo yo también, un futuro pastor, aleluya, porque es que Dios ve diferente a nosotros, aleluya, desde hoy verá los cielos abiertos, aleluya, hoy a los cielos abiertos, cosa mayor le va a saber, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y verá los ángeles del cielo, descender sobre el hijo de los hombres, aleluya, nuestro Dios poderoso hermano, hay algo aquí importante, que no importa, aleluya, el pensamiento, lo que nosotros pensamos, porque quizás con el pensamiento, ya porque no es tan ético, y de Nazaret puede salir algo bueno, Jesús no lo juzgó por eso, eso es lo importante de nuestro Dios, Jesús no lo juzgó y lo depreció hermano, Jesús se lo llamó porque él conocía su corazón, Jesús no lo depreció porque haya pensado así, entonces, ese es lo que piensa de ti, no, no, no lo coge en su corazón, aleluya, no, no lo coge en su corazón, bendito sea el nombre de Dios, ora por él, bendito sea el nombre de Dios, porque aquí Jesús nos da una decisión, aleluya, que no importó, que no haya creído, aleluya, que se lo encontró extraño, pero Jesús lo llamó, deseó y verá los cielos abiertos, aleluya, hermanos queridos, que Dios no diga esta palabra, no sé, no hubiese gustado que fuera a mí, que Jesús me lo hubiera dicho, deseó y verá los cielos abiertos, los ángeles, desde el hermano, mire, Dios le dio un privilegio a este hombre poderoso, aleluya, aún sin importar lo que él pensaba de Jesús, aleluya, porque no es lo que piensa, sino lo que Dios diga de ti, ven y ve, Dios te bendiga y la persona que sea, aleluya.